Música Alaba el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la designación de Rosalba Venegas Garduño como secretaria general del PRI en Michoacán, aunque reconoció que no será fácil encontrar quien la sustituya en la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. Ayer platicamos con Rosy, me hizo el comentario de que ha sido invitada por la Dirigencia Nacional del PRI para que en la designación que harán el día de hoy, ella pueda ocupar la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI. Wilfrido aseguró que bien merecido lo tiene Rosalba Venegas Garduño, pues es una mujer trabajadora y transparente. Siempre, no de ahora, siempre ha sido una persona muy trabajadora, si algo puedo decir de ella es que trabaja intensamente, trabaja mucho, le gusta lo que hace, con mucha emoción lo ha hecho y con mucha transparencia, con mucha pulcritud. Yo creo que al tiempo se verá como consolidó muchas cosas. Aunque conseguir una persona capacitada y lista para el puesto será una decisión difícil, pues Lázaro Medina alaba el trabajo hecho por Venegas Garduño. No lo teníamos previsto, así que no es un área de la que simplemente puedas allegarte de cualquier perfil, hay que cuidar muy bien, hay que continuar el ritmo de trabajo. En esta época del año tenemos mucha necesidad de estar aportando información a la Federación y a todos los programas para efectos que fluyan los recursos. Esto en el marco del natalicio de Amalia Solórzano, donde autoridades de los tres niveles de gobierno depositaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento a quien fuera la esposa del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Para Cuasar TV, Andra Fernández.